Acaba de la noche Hoy me voy a dar cualquier a 2 Después de la coche Después de la noche Ésta es mi cama y me estás Que parecen troce 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 Pa que se lo volte A las 512 A las 512 A las 512 A las 512 Mica la venta Mica la venta Mica la venta A veces bebé tinta, a veces bebé dulce Borracha todita que hasta no me conoce Yo sé que no tiene gato en su par Lo que quiere es bellaqueo, la playa de un champán Tiene un promedio reto, a veces usa baja Tiene más de envidiosa, la que no se la da La botella baja, no, no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan, si no están los pidiendo Muchos hablando mierda y muchas mierda comiendo La noche está baja, no juega pelotas, pero pichea No vende droga, pero a todos ellos se lo capean Si suena de esta dura, mi suelce la blanquea La baby siempre digna en un café, eso no es malo, eso es rutina Y sé que la papá, a veces te la papina Échale piño y le junta la gasolina